Si buscas un regalo digital bonito y divertido por alguna de las siguientes razones Te comparto no una sino dos ideas bonitas que te pueden sacar de apuros La primera idea es regalar esta plantilla bonita donde puedes personalizar absolutamente todo Se trata básicamente de una carta muy al estilo navideña y está decorada Lo que más me gusta de ella es que está completamente animada como pueden ver por aquí Además que tiene un libro donde puedes anotar o agregar cosas o recuerdos que hayas tenido con esa persona Además que hay actividades bonitas e ideas que te voy a ir dando más adelante en el video La segunda opción es personalizar esto al estilo de Netflix Con esta idea podrás no solo hacer una carta e insertar fotos y videos Sino que también recomendar tus películas y series favoritas O simplemente hacer una invitación a esta persona para ver alguna serie o película juntas Ambas plantillas son completamente gratis Y en este video te voy a enseñar a descargarlas y a cómo editar cada una de ellas La pregunta que debes tener ahora es cómo descargar estas plantillas Son completamente gratis Ve a mi página, te la dejo también en la cajita de información Pero también la puedes buscar en Google como studywithart.com Así es como se ve la página Puedes dar clic en este botón de aquí Sin embargo no te lo recomiendo ya que te va a llevar a una vista general De todas las plantillas que tengo en mi página hasta el momento Lo que yo te recomiendo hacer es irte al panel de aquí Y elegir lo que quieras En este caso nosotros estamos trabajando con las diapositivas Así que vamos a dar clic allí Aquí vas a encontrar todas las diapositivas que hasta el momento he subido Pero antes estaré subiendo más Y vamos a concentrarnos solamente en estas dos Da clic en una Por ejemplo yo estoy usando esta solamente de un ejemplo Y aquí vas a encontrar toda la descripción Ya sea el contenido, cómo descargar la plantilla, el por qué es gratis y etc Da clic en este botón que es un botón negro usualmente Aquí puedes ver en tiempo real qué personas están mirando en ese mismo momento el documento Sin embargo todo es anónimo así que no te preocupes Como puedes ver el documento está en solo lectura Esto quiere decir que no puedes editar el documento allí Y tienes que solicitar permiso Sin embargo esto no es necesario Para evitar eso simplemente da clic en archivo Descargar y selecciona la primera opción de Microsoft PowerPoint La descarga comenzará automáticamente La descarga no se demora mucho Aunque depende de la conexión a internet Una vez que haya terminado de descargar Ábrela, da clic en habilitar edición Aquí ya tienes la plantilla, la vas a poder editar completamente a lo que tú quieras Esta es la primera parte, es una de las partes más importantes Es básicamente las aclaraciones, la fuente que he usado También aquí doy algunas especificaciones como los recursos que he utilizado Por ejemplo estos que están aquí los he hecho yo desde cero Y estos otros recursos son los que ya tenía PowerPoint Esta parte la puedes eliminar, sin embargo yo te recomiendo eliminarla al final Cuando ya hayas terminado de editar todo lo que quieras También te recomiendo ya que específicamente estas diapositivas son muy animadas Si mueves algo probablemente se desubiquen algunas cosas O no se vea la animación como se debería ver en un principio Por lo que te recomiendo solamente editar los cuadros de texto Para ello da clic encima, doble clic Y vas a poder editar a lo que tú quieras y escribir lo que quieras También puedes editar como puedes ver aquí los botones El orden también de las diapositivas Incluso en algunas cosas puedes cambiar el orden de los objetos Haz como a ti te gusten más y también puedes cambiar los colores Para editar por ejemplo en esta diapositiva que no se logra ver Te recomiendo irte a panel de selección Dar clic en el botón que dice ocultar todo Presionar aquí para que solamente puedas ver la parte de la carta De esta manera será mucho más fácil editarla Y como puedes ver yo aquí la estoy modificando Y cuando quieras presentarla se verá algo así En otras diapositivas como estas hay demasiados objetos Así que no te recomiendo mucho mover varias cosas Lo único que puedes hacer es mover algunos objetos Que no estén vinculados entre sí Para las siguientes diapositivas que son algo como estas Ya son la parte del libro como tal Así que aquí para poder modificar estas imágenes Eliminar la imagen Y te aparecerá automáticamente un recuadro Donde si le das clic te va a llevar al escritorio De esta manera podrás insertar fotos Las fotos que ya tengas en tu escritorio Como esto De una manera muy fácil Además que si das clic en recortar Puedes acomodar la foto También puedes insertar nuevas diapositivas O seguir decorándolo un poco más De acuerdo como tú quieras Con los recursos que yo te brindé En las diapositivas principales Pero también si quieres puedes usar imágenes de internet E incluso emojis como texto de esta manera Si necesitas más diapositivas como estas o parecidas Simplemente puedes dar clic en insertar una nueva diapositiva Y vas a ver que aquí te he dejado algunas como plantillas pre-hechas Esta es mi parte favorita de la plantilla Ya que puedes hacer o insertar algunos pequeños regalos Un poco divertidos Como por ejemplo un dibujo Hacer un collage También puedes hacer una frase Un poema, una canción E incluso agregar tu playlist favorita O una playlist navideña Aquí también te doy otra idea Como por ejemplo un autógrafo Este autógrafo es... No suena real Pero creo que sería algo divertido Que puedas regalarle algo así A tu amigo o a algún familiar La segunda parte que te quiero enseñar Es como guardar el archivo final Para poder enviarlo Clic en archivo Después en guardar como Y lo que vas a seleccionar Va a ser presentación con diapositivas de powerpoint Después vas a dar clic en guardar Y listo Este es el archivo que deberías enviar Y esto es porque Al momento de que esa persona pueda abrir el archivo Va a ver las diapositivas a modo de presentación Como si estuvieras compartiendo tu pantalla De esta manera no podrás directamente editar tu archivo Así que evitarás que alguna parte del regalo se mueva O se modifique Este es el archivo que deberías enviar Y como puedes ver no se cambia Tenemos aquí los cambios guardados que he ido haciendo Mientras he ido explicando más un poquito como editarla Y así es como se vería Con la otra diapositiva La Inspirar en Netflix es completamente igual De hecho la más difícil de editar a mi parecer es esta Y es por eso que quise hacer hincapié en ella Sin embargo la de Netflix es muchísimo más fácil Es simplemente eliminar imágenes Agregar las imágenes que tú quieras Cambiar los títulos Y también cambiar las descripciones Y listo Espero que estas plantillas les sirvan Y yo sé que no subo videos desde hace varios meses Así que no sé si muchas personas vayan a ver este video Pero para las personas que estén viendo el video Feliz Navidad Espero que la pasen muy bonita Feliz Navidad